Un descanso para el alma Encontrar allí un espacio para poder meditar La importancia que ya tiene el planeta conservar Amar la naturaleza a nuestros hijos heredar Una tierra bella y sana, un lugar bien especial Si quieres vivir la experiencia y encontrar este lugar En Costa Rica te espera, hotel arena del mar